Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón, en mi mundo está borrado el dolor. Todo está listo para que este próximo 21 de noviembre se lleve a cabo la inauguración del ITO, Hospital Infantil Teletón de Oncología. Sí, ya estamos listos, tenemos todas las áreas completas y bueno, pues nada más estamos ultimando los detalles ya para que se inaugure y poder abrir las puertas y atender a nuestros niños. Una vez que se dé la inauguración oficial se celebrará el Teletón los días 29 y 30 de noviembre, para dar paso a una quermesa a la que podrán acudir y visitar el hospital antes de que se cierre para ser esterilizado. Una vez hecho esto, el 12 de diciembre abrirá sus puertas para atender a los niños de México que padezcan cáncer. Sí, desde el 21 de noviembre es la inauguración, después tenemos el arranque del Teletón que es 29 y 30, el 29 va a arrancar de aquí el Teletón, va a durar 6 horas aproximadamente y después se va a la transmisión a Televisa. Y tenemos el día 30, va a haber una quermesa aquí para que tengan oportunidad de conocer estas instalaciones que la verdad vale la pena. Las cifras en torno a esta enfermedad en los infantes aún es de alarmarse, cada 4 horas muere un niño por cáncer en el mundo. Se calcula que el 15% de los niños con cáncer no se diagnostican, por lo tanto no reciben tratamiento alguno. Y cada año en México mueren 2.300 niños por esta causa. Y a partir del día 12 de diciembre ya se abren las puertas a los niños. Pues yo creo que es el primer hospital en el país de este tipo. Existen unidades muy buenas, pero generalmente son dependientes de un hospital pediátrico. Este es un hospital completo como tal. La capacidad de atención anual del hospital será de 200 niños con cáncer de 0 a 18 años. Juan Carlos Rabling, Noticieros Televisa.